La ex regidora de Tampico y líder de las despicadoras Aureliana Núñez se declaró a favor de sumarse junto con sus compañeras al proyecto del candidato a la alcaldía Jesús Nader, dejando atrás toda una vida al servicio del Partido Revolucionario Institucional. Comentó que busca llevar beneficios a este sector de la población que siempre tiene dificultades para ingresar a programas que les permita tener una mejor calidad de vida. Y ahora con el proyecto del candidato Blanquiazul ven como una buena opción. Hemos decidido ya irnos a un proyecto, un proyecto de chuchonade. Estamos conscientes de que es la mejor propuesta, ¿por qué? Porque tenemos nosotros ya muchos años batallando, no pidiendo limosna porque nosotros valemos tanto, pero hemos batallado mucho. El que instituyó la veda tan solo dijo, pues la veda, nosotros sabemos que es para bien del sector pesquero, pero pues no pensaron en las que comemos de aquí. Entonces, no pues ya. Expresó que su idea de dejar la lista de reelección como edil es parte de un nuevo objetivo y sin hablar mal de nadie, aseguró ahora dedicarse a sumar al proyecto de chuchonader. El proyecto de reelección, pues yo decidí renunciar, yo solita. ¿Por qué? Pues porque tengo el derecho de hacerlo, nada más por eso. ¿Ya platicó con la maestra? No, no, no he platicado con ella, mi respeto es para ella, jamás voy a decir una mala palabra de ella porque yo no tengo nada en contra de ella. Simplemente estamos buscando nuevos horizontes. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.